Música Música Chicos, bienvenidos y con muy buenas noticias Maris, Nuni el malambo femenino azul pisando fuerte me parece muy bien bueno, contanos Nuni un poquito cómo comenzó esto y dónde se estuvieron presentando las chicas bien, bueno ya hace varios años que está el rubro en algunas competencias de lo que es solista malambo femenino y bueno, el año pasado se hizo el primer campeonato nacional pero fue directamente, se hizo finales en Carlos Paz ya está la campeona que es Mancilla de las... Mayra Mancilla Catamarca de Tucumán de Tucumán es impresionante lo que zapatea esa chica y bueno y ahora este año fue el primer año que todas las provincias tuvo su subsede y nosotros bueno estuvimos participando el sábado en Chabás si se lo hace Damaris contanos un poco cómo fue esta experiencia si ya habías participado en las anteriores bueno, una experiencia única única, única fue la primer competencia que nos presentamos con malambo femenino lo hemos tirado acá en la ciudad y bueno esta primer competencia fue increíble increíble fue primero para todos porque es algo nuevo para todos es un rubro que dejó de ser un rubro y es un campeonato nacional y bueno estamos apostando todo en eso ¿cuántas personas participaron justamente de esta competencia? o sea aproximadamente en este provincial digamos no, había eran muchos había en cada rubro entre 5 o 6 más o menos había nosotros pensamos que eran menos yo casualmente los estoy muy conocido de una de las delegadas de la provincia y bueno y hubo muchas muchas chicas muchas chicas en todos los rubros ¿ustedes? ¿primer puesto? sí nosotros bueno casualmente en nuestra categoría estábamos solitas que siempre decimos que no sabemos si no sé si es para bien o nos puede jugar en contra pero bueno le metimos le metimos todo y salió todo lo que venimos trabajando y bueno lo transmitimos ahí ¿cuándo es la competencia nacional? la final en Carlos Paz el 11 entre el 11 y el 14 de octubre vamos a estar presentando un complejo malambo que es un complejo nuevo que si no me equivoco es de Carabajal me parece bueno es un complejo nuevo y hay siempre en todas las temporadas el show de folclore y bueno y en ese complejo está la gran final se van a estar presentando antes van a tener que digamos viajar unos días antes inclusive como para poder acomodarse como eso van directamente el día que con la competencia los bolsos y ahí sí me parece que va a ser eso sí están viendo los delegados porque como todo esto es nuevo para todo el mundo están esperando la última sede la última provincia que no recuerdo cuál es y ahí van a ver si la idea que la delegación esté toda junta los cuatro días y mayormente si es como la borde de los varones te dice anuncian el cuarto día a la mañana quién son los finalistas a la gran final entonces hay que quedarse todos los días todos los días ¿se diferencia el malambo masculino de lo femenino hay diferentes formas ¿cómo es? bueno primero nosotros estamos plasmando cosas nuevas si bien el hombre zapatea con muchísima fuerza no nos no nos queremos parecer al hombre sino todo lo contrario diferenciándonos desde otro punto en técnicas en sutileza bueno la delicadeza que tiene la mujer y nada meternos en eso en realidad el rubro es ya pasa por la estilización porque en los libros o en la historia solamente es malambo masculino claro es una danza ¿no? entonces esto es todo estilizado uno puede jugar cualquier cosa hubo chicas que se vieron varones zapateando y hubo chicas que se vieron muy femeninas zapateando o como la campeona actual de la provincia de Santa Fe que es Trinidad Orellano de la ciudad de Casilda ella es muy femenina ella y muy femenino su malambo pero termina con los dedos todos rotos lastimados y el vestuario bueno hicimos un vestuario nuevo lo estrenaban el sábado a las tres chicas también tuvimos aparte Martina Lorrea que sacó tercer puesto en solista menor Paulina estuvo ahí solista juvenil casi por entrar al contrapunto que era una categoría muy difícil eran ocho malambistas y bueno y mi pareja y yo sacamos segundo en estilizado en pareja estilizada así que todos con premios y mayormente hombre muy contentos chicos más allá de lo de octubre previamente a esto ¿tienen alguna otra competencia? si el 17 de agosto nos vamos a molde ahí pegadito río cuarto y bueno ahí vamos a poner al cuarteto femenino lo vamos a meter en el rubro de los varones ya que el reglamento no lo aclara vamos a estar participando con las chicas que se van a enfrentar a los varones en ese momento es una locura todo nuevo bueno todo lo mejor y bueno por supuesto que tengamos al tanto de lo que va sucediendo gracias muchas gracias gracias ¡Gracias!